Yo creo que primero tenemos que tener una visión de que somos todos rionegrinos, ¿verdad? Y cuando entras a tener esa visión ves que cada uno tenemos una partecita, que si las ensamblamos vamos a construir la provincia distinta que queremos. Yo creo que eso se trata hoy, la escuela industrial de Viedma, la lana de Ramos Mexía, las artesanas, el mercado de consumo afuera del país, porque hay que tener la oficina de relaciones institucionales nuestra que trabaja en ese esquema. Y la decisión política, indudablemente, esto se hace con decisión política. Tiene sustentabilidad económica, porque ya estudiamos los mercados y se va a vender muy bien. Y quienes trabajan, las hilanderas, que además van a tener un buen sueldo por esto, porque van a trabajar por productividad. Las tres cosas juntas, el análisis político, el económico y el social, hacen que equilibrados logremos lo que todos queremos, es decir, la felicidad de un pueblo. Estamos muy orgullosos por formar parte de este proyecto, en el que fuimos invitados hace unos meses atrás, primero en su primera etapa, convocando a exalumnos de nuestra escuela para el ensamblado y puesta en marcha de las máquinas que se están presentando hoy para el hilado de la gente de la línea sur. Y acá estamos empezando a hilar con la roca eléctrica, la Lotus 80, que estamos saliendo a capacitar también a la gente. Y bueno, ahora que se va a abrir un nuevo trabajo con eso, la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué es lo que cambia en el trabajo que se hacía manualmente antes y lo que se puede hacer con esta máquina? Y se cambia mucho la velocidad del hilado, a tener más cantidad y más calidad. Porque antes hilábamos capaz medio kilo, ahora hilábamos un kilo en cuatro horas, y como les digo, más calidad, porque la lana se hila más pareja, tiene muchos requisitos más, y no se desperdicia nada de lana.